Buenas tardes. Silvina, ¿cómo te va? Buenas tardes. Y como bien lo marcabas, estamos en la casa de Lautaro, el joven de tan solo 16 años que el domingo perdió la vida cuando había salido de un boliche de haber pasado la noche, de diversión con los primos, con los amigos, y una persona que venía corriendo picadas, perdió el control, subió a la vereda y embistió a los 6 jóvenes y allí fue donde Lautaro perdió la vida. Y estamos en la casa de él, con la mamá, con Angélica, estamos con Carlos, su papá, con Eduardo, bueno, con un montón de amigos de Lautaro que están presentes aquí, que están pidiendo justicia, que están pidiendo poder esclarecer qué fue lo que pasó realmente. Recordemos que hay un joven de 19 años que está detenido, que era la persona que manejaba el Nissan color champagne que atropelló a los jóvenes que venían de bailar, y se está buscando también un Bora color azul con techo blanco, que supuestamente era el auto que venía corriendo la picada y que se dio a la fuga. Bueno, preguntarte cómo estás realmente me parece una tontera, pero me dijeron que estás como un poco más tranquila, como asumiendo esta situación Angélica. Sí, estoy asumiendo la situación. Estoy más fuerte, gracias a todos mis maridos, mis hijos, porque ellos me dijeron que tengo que estar fuerte para pedir justicia por mi hijo, en el bebé de la casa. Y si bien digo que estoy fuerte, es por mi hijo. Y también quiero pedirle perdón a las madres, que cuando yo veía la televisión, las veía sentadas, y me decían, ¿cómo puede ser que las madres estén sentadas sabiendo que está muerto uno de sus hijos? Y hoy me tocó a mí estar fuerte, estar sentada, y pidiendo justicia por mi hijo. Por eso, más, pido perdón a todas las madres que yo comentaba, cómo se puede vivir una situación así, sabiendo que perdió la vida un hijo, y están con todas las cámaras. Digo todas las cámaras porque desde el día domingo hasta hoy no descansé en ningún momento. ¿No? Y hoy me siento muy fuerte, estoy lúcida, y si bien ayudé a mucha gente de acá, hoy tengo que ayudar a mi hijo a pedir la justicia. Pedir la justicia quiere decir no ir a patotear, no ir a insultar, no ir a nada, porque eso, nosotros no somos de eso, ninguna de mi familia es de eso. Mis hijos no los eduqué para eso. Vamos a pedir justicia, calmadamente, con todos los vecinos, porque mi hijo era, los vecinos saben lo que era mi hijo, era educado, nosotros le enseñamos con mi marido, el hermano mayor, le enseñaba cómo tenía que caminar en la vida, que él le decía, no es todo así, no es todo así, tiene que ser un poco más despierto, y es lo que pasó. El sábado era la primera vez que se retiraba dentro de Udabondo, se fue a un boliche, es más, voy a comentar algo, que el sábado pasado, él se fue a bailar, ese baile, y con ellos, ahí está el compañerito de él, que es como un hermano, fueron a bailar, y yo iba a ir a, sola, como siempre, con mi, con mi fuerza, como soy yo, bruta, iba a hablar con esta persona, que sacó a mi sobrino, Lautaro, a Manu, digo, perdón, lo sacó, que me supongo que es un matiné, lo sacó, porque justo ese día, Jorge, el peluquero de nosotros, le había cortado el pelo a mi hijo, y a Manu, ese día, ese sábado anterior, que falleció este muchachito, que estaba esperando al padre, que lo venía a buscar en coche, ellos también esperaban al papá del polo, que es Jorge, y en eso, iba yo a pedir, no a pedir, iba a encajar una piña, por atrevido, el papá Tobica, que sacó a mi sobrino, de las siete de la tarde, hasta las nueve de la noche, lo tuvo ahí todo, ¿por qué? Porque se había cortado el pelo, después lo enteramos, el fallecimiento de este chico también, que fue atropellado, por los patrulleros. Angélica, yo te quiero preguntar, porque hay algunas versiones encontradas, inclusive del abogado, del joven que hoy está detenido, que era la persona que manejaba el Nissan, él dice que la culpa no la tiene, el defendido por él, sino la persona que manejaba el Bora, y que hoy no se lo puede encontrar, está prófugo, porque el Bora se dio a la fuga. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que vos pensás, o de los testigos que se acercaron con vos y hablaron? Nosotros tenemos un testigo que facilitó la... iba a facilitar la foto, ¿no? Pero como acá hay gente, policías corruptas, me enteré porque yo no vivo de esa zona, sé que es un hijo de un fiscal, y no voy a parar a encontrar ese asesino también. No voy a parar de encontrar ese asesino, porque es bien, si él no tuvo la culpa, como él dice, hubiese parado y no lo hubiese dejado, tirado a mi hijo, que capaz que se salvara, o estaría en el hospital, y teniendo como yo quiero tenerlo, o en silla, en rueda, o dando de comer, pero por lo menos lo hubiese tenido yo. Otra... Hizo abandono de persona, él. Tal cual. Hizo abandono de persona. Digo, el abogado que defiende a la persona que manejaba el Nissan, ¿lo conocen ustedes? Lo conocemos porque yo miro informaciones, miro cada cosa que pasa, sé quién es un abogado o no, quién es el abogado del otro. ¿Vos los conoces? Y ese abogado es un corrupto como todo ello. ¿Pudiste ver el accidente? De estos días no, pero anoche, como no podía dormir, vi en el canal CM5, vi toda la frecuencia que nadie lo había pasado. Vi de a dónde arrancaba el coche negro y a dónde ellos pasaron. Cuando veo el accidente y ahí veo cuando me lo arrastran a mi hijo, me lo hacen volar hasta la... hasta la pared. Ahí yo veo y es el único que cae. Después veo del coche este gris o marrón, no sé qué, que salen cinco personas más de él. Y uno de ellos que se agarra a la cabeza. Así que no me digan que ellos no sabían lo que estaban haciendo. Ellos hicieron abandono de persona. Digo, hoy... ¿Qué recordás de Lautaro? Ese último día, antes de que se fuera con los primos... Antes de Lautaro, era un chico... no le gustaban las fotos. Para nada. Para nada. Y ese sábado, estábamos todos acá con mis hijas, tomando mate. Mi marido se fue a acostar porque trabaja, tiene turno rotativo. Terminamos de comer y me dice fue a jugar la pelota allá en... ¿Cómo es? En la Zeta. Fue a Zeta, ¿no? Y todavía mi hijo, el mayor, dice ¿Fuiste a jugar la pelota vos? Sí, dice. Lo que pasa es que allá es cancha de otra cosa, otra calidad, querido, porque se cargaban con ellos, porque... Mi hijo, él, siempre decía que le tenía celo. Claro. Me decía está celoso este, me decía mami, está celoso. Y bueno, mi hijo le dijo no te ensuciaste nada, dice. No, que no me voy a ensuciarse, ya viene a jugar la pelota. Después nos sentamos ahí y él viene y me dice mami, ¿lo podemos sacar una foto? Con mis hijas que está... Ay, negro, ¿querés sacarte una foto? Porque ellos le decían negro. Ay, negro, ¿querés sacarte una foto? Qué raro vos, sí. No sé, no dijo, foto, ¿cómo digo? Una selfie. Una selfie. Sí. Y ellos le decían, sacate, ¿y cómo es? Sacate, y dice, mira el pelo, qué lindo que está, porque yo me fui a la peluquería, qué sé yo, y bueno. Y ahí fue los últimos recuerdos que vos tenés del autor antes de que fuera a bailar. Angélica, ¿verdad? Teres, vos recién dijiste que conocías a los abogados, dijiste que era el hijo de un fiscal, te dieron este dato a vos. ¿Vos lo tenés concretamente? ¿Tenés algún nombre de cómo se llama la persona? ¿O simplemente lo conocés de vista? Yo llegué hasta el último momento y escuchaba. Ajá. Escuchaba ahí en, ¿dónde estábamos? En Ramón Mejía, ¿dónde estábamos? ¿En Aedo? Sí, en Aedo. Y en Aedo todo el mundo se conoce, parece, y decía una señora, no, esto va a quedar así nomás, yo de mi... ¿De tu momento de shock? De mi momento de shock escuché todo. No, este va a salir, porque es hijo de un abogado, es hijo de un fiscal, es hijo de un abogado, algo de eso escuché, lo único que pude escuchar. Y te cuento, Silvina, también que estamos acá con el hermano, con Eduardo, quien está al lado mío, y vos, Eduardo, ¿tenés datos concretos que a vos te hayan acercado de la situación, del hecho en sí de los automovilistas que atropellaron a tu hermano? Buenas tardes, no tengo datos, lo que sí yo veo, y no descarto ninguna posibilidad, pero al Bora puede ser que también lo usen de pantalla para que no caiga, digamos, tanta... Bueno, sea tan pesada, cada cosa que condena para el asesino de mi hermano, porque ni bien, si es como dicen, que el Bora lo toca, a la velocidad que iban, el Bora tiene que salir desplazado para el carril derecho, digamos, y el Bora pasó de largo, ¿Vos realmente creés que la culpa la tiene la persona que manejaba el Nissan? No tanto así el Bora como hoy se está queriendo despegar al conductor del Nissan. Para mí, el asesino es el conductor del Nissan. El conductor del Nissan. Ajá, porque si no, si es como ellos dicen, la única víctima ahí en el sentido de que se haya ido para arriba no hubiese sido el menor, no hubiesen sido más. de los amiguitos de mi hermano, de los asesinos que iban en el coche y los que iban en el Bora. Bueno, Angélica, hoy a la tarde van a estar realizando una marcha. Me contabas que a eso de las 7 de la tarde dónde va a ser la marcha y en qué situación a quién vamos a convocar ahí. Y acá convocamos todos los padres, a los vecinos y amigos y familiares a las 7 de la tarde. Perfecto. ¿Dónde es la convocatoria? ¿De dónde va a salir la marcha? Eh... Al domicilio. ¿Me decías? Al domicilio salimos a hacer un recorrido por los lugares que tuvo mi hermano. Perfecto. Y esta marcha es en pedido de justicia. Ajá, pedido de justicia. Nada, salí, voy a caminar con carteles, sin disturbio, pedido de justicia por mi mano, nada más. Perfecto. Sin banderas políticas. ¿Cómo me decías? Sin banderas políticas. Ajá. Solamente los familiares, los amigos y todos los vecinos que se quieran asumir a la marcha. Bueno, Angélica, como te lo remarcaba Silvina, en un rato, a eso es de las 4 de la tarde, va a estar presente el abogado aquí con la familia de Lautaro para, bueno, traer mayor información sobre la causa misma. Ellos están esperando esta información que se acerque el abogado donde va a traer lo último que se sabe sobre la causa. Pero por otra parte vuelvo a hacer la convocatoria que va a ser a las 7 de la tarde desde aquí, desde la calle Fisroy al 4100 en Ituzangó, todos aquellos vecinos, personas que conocían a Lautaro, familiares, van a estar aquí presentes, van a recorrer el barrio en pedida de justicia. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Te pido que le mandes un abrazo grande a la mamá, al hermano y por supuesto y al resto de la familia, nada más que agregar excepto que las personas que tengan que hacerse con la familia.